Saludos a todas las familias nicaragüenses que tienen su corazón lleno de esperanza y con la convicción que Nicaragua seguirá siendo un país luz, un país libre, un país soberano y lleno de prosperidad compartida. Informe número 10 sobre el avance en la instalación y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en Nicaragua. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre y la mujer de paz. Salmo 37.37 Valoración sobre el impacto en el funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Las comisiones están funcionando como puentes de entendimiento en los municipios, como amigables componedores en las comunidades, jugando un papel resolutor, un papel que facilita los encuentros comunitarios. Se han convertido en facilitadores de resolución de desentendimientos en las familias por medio de métodos pacificadores. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han asumido el compromiso de trabajar por la reconstrucción, reparación y restitución de todos los vínculos humanos, promoviendo el fortalecimiento de las conexiones familiares, comunitarias y sociales. Precisamente eso es reconciliación, volver a conectar relaciones humanas que fueron fragmentadas. Las comisiones y sus integrantes son promotores y activistas permanentes de la armonía y la convivencia fraterna entre todas y todos los nicaragüenses, en todos los espacios familiares, laborales, económicos, religiosos, deportivos, municipales y nacionales. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están disponiendo para apoyar el fortalecimiento de todos los sistemas de alerta temprana que implementa el gobierno de reconciliación y unidad nacional para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, personas con discapacidad y a su vez promover el buen trato, el amor y cuido de la integridad y la vida de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Esto permitirá crear un dique comunitario contra los abusos, las violaciones, los malos tratos, la trata de persona, la explotación sexual y cualquier otra forma de agresión. De esta manera, las comisiones propugnan por una cultura del amor, la ternura, el cuido, la protección, el respeto, la dignificación, el trato justo, igualitario y complementario entre las generaciones y entre los géneros. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han reafirmado su compromiso en promover los valores de la cultura de la vida, que es la cultura que construye, que edifica, sana, restaura, anima y alienta para vivir en comunidad, comunidad armoniosa. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han dado un salto cualitativo, gigantesco e histórico, porque ya no sólo serán redes comunitarias que promueven la paz, la armonía, la convivencia fraterna y el sentido de unidad humana y familiar a nivel nacional, sino que ahora también lo harán a nivel internacional. Las comisiones han decidido asumir como propios los estatutos del Consejo Mundial por la Paz, que es el movimiento social pacifista más grande del mundo, con sede en Grecia, constituido desde 1949-1950, luchando desde esa fecha hasta hoy por la eliminación de las guerras, las invasiones, los genocidios y todo acto de violencia o agresión contra la soberanía de los pueblos y los derechos colectivos. Se están haciendo todas las gestiones para que las comisiones de reconciliación, justicia y paz asuman el capítulo nacional del Consejo Mundial por la Paz. Posteriormente daremos a conocer los resultados de estas gestiones, teniendo la seguridad que seremos aceptados en esta organización que promueve la paz duradera y estable en el planeta. Cerramos con un texto de las Sagradas Escrituras y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre los gentiles y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espadas entre contra gente, ni se ensayarán, ni ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Isaías 2, 3, 5. Avance cuantitativo de las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Hasta el día 14 de agosto, permanecen las 15 comisiones departamentales, dos regionales en la Costa Caribe, una en el sector minero, 152 comisiones municipales, 18 distritales, y el resto son comisiones comunitarias, dando un total de 6.706 comisiones en general. Y podemos precisar que por departamentos tenemos en Nueva Guinea 437 comisiones, en Madrid 164 comisiones, en Estelí 281, en Chinandega 587 comisiones, en León 495, en Managua 956. Vamos llegando casi ya a las mil comisiones en el departamento de Managua, que es la zona geográfica y demográfica más grande del país. En Masaya 339 comisiones, en Carazos 225, en Granada 235, en Rivas 277, en Chontales 283, en Buaco 359, en Río San Juan 335, en Celaya Central 299, en Ginotega 221, en Matagalpa 764, en la región autónoma del Caribe Norte 52, en la región autónoma del Caribe Sur 67, en el sector minero 310 comisiones. Vamos avanzando en todo el territorio nacional, vamos avanzando en todo el tejido, en toda la epidermis de Nicaragua, constituyendo, conformando, instalando, motivando el desarrollo de estas comisiones que procuran la paz, la armonía, la concordia, la convivencia pacífica, el sentido de unidad, de fraternidad y de hermandad entre todos los nicaragüenses, entre todas las familias nicaragüenses. Muchas gracias.